Diferentes organizaciones políticas y sociales se movilizaron para realizar un abrazo alrededor del Congreso Nacional con la consigna de apoyar la propuesta de Poder Ejecutivo del Presupuesto 2011 y conmemorar el Día de la Militancia. La oposición pretende que Cristina sea la primer presidente constitucional sin que la apuren en el presupuesto y creemos que siguen siendo parte de las maniobras de la oposición para ponerle palos en la rueda a Cristina, para que no podamos seguir avanzando y bueno, nosotros queremos seguir avanzando y profundizando el modelo. Su única intención es que el gobierno se desfinancie, provocar la crisis y volver al pasado y nosotros no queremos volver más al pasado. Termina siendo que la señora Carrió, desde hacer denuncias absurdas, primero repidiendo y reclamando que haya consenso, diálogo y cuando empieza a haber consenso, diálogo para avanzar en llevar adelante un presupuesto, denuncia que eso es apriete, coerción, verdaderamente es ridículo pensar que te peguen palos porque bogas, palos porque no bogas, digamos decían las viejas hace mucho tiempo. Que los diputados nacionales sepan que el pueblo también se expresa, que nosotros entendemos que la oposición está haciendo una especulación terrible de todo esto, intentando atarle las manos a la presidenta para poder gobernar y sostener este modelo económico. Estamos convencidos de que la presidenta con el conjunto de las organizaciones, sea de un modo o sea de otro, vamos a continuar profundizando este modelo. Nos pareció una manera muy afortunada de festejar el día de la militancia, militando en la calle con las organizaciones que estamos apoyando al gobierno nacional y en un día muy particular, pareciera que la oposición sigue empecinada en no querer dejar gobernar a la presidenta. La verdad que es lamentable en un tiempo tan hermoso que estamos viviendo, pudiendo vivir esta democracia, que la oposición no se dé cuenta que el pueblo quiere que gobierne Cristina y que necesita el presupuesto. Este es el presupuesto que necesita nuestra presidenta para poder gobernar en el 2011. De cualquier forma, sea cual fuera la situación, sabemos de que estamos seguros, estamos protegidos y vamos a seguir todos al lado de Cristina porque ella va a poder gobernar con cualquier presupuesto. Cristina lo va a hacer. Gracias.